Bueno, Julián, para poder sesionar virtualmente nos ha tocado primero tener varias reuniones con la Administración Municipal. El señor alcalde ha sido una persona muy dada a que el Consejo Municipal tenga las garantías para que pueda sesionar virtualmente. Primero se comunicó directamente con el viceministro para pedirle autorización y de esa manera el poder dar una especie de circular o decreto, o mejor dicho, una circular para poderle garantizar a los concejales la movilidad en el periodo de sesiones ordinarias del mes de mayo. Y a su vez se le manifiesta al Ministerio del Consejo Municipal va a ejercer las sesiones ordinarias del mes de mayo presencialmente. Una vez dado ese permiso y coordinado con el Ministerio de la Administración Municipal, se procede junto con el Consejo Municipal a elaborar un protocolo de bioseguridad en donde todos los concejales estamos obligados a cumplirlos. La Unidad de Salud de Arauca nos ha acompañado en todos los días de sesiones y hace un control y vigilancia en la entrada y en la salida de los concejales. De esa manera se procedió a que el Consejo Municipal pudiera adaptarse para que se sesionara en un número de 10 personas en el primer piso y de 10 personas en el segundo piso, para no violar ni las normas dictadas por el señor Presidente de la República, ni controvertir lo que el señor Gobernador había dicho a través de su decreto, que un máximo de 10 personas podían estar reunidas en un recinto. De esa manera le hemos dado cumplimiento a partir del día 5 de mayo a las sesiones ordinarias del Consejo y ya estamos laborando directamente. En el día de ayer se le presentó a los concejales la responsabilidad a Santiago Díaz y a César Ataya López de ser los ponentes del plan de desarrollo. De manera que le informo anticipadamente, mi apreciado William, que el día, el lunes o martes de la semana que viene, depende de cómo los ponentes así lo consideren, se abra la discusión en comisión del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo. Queremos participar a las comunidades a través de sus delegados, especialmente los ediles, especialmente los presidentes de junta. Algunas agremiaciones a través de sus presidentes vamos a tratar de escucharlas en los días que los honorables ponentes Santiago Díaz y César Ataya, si lo consideren, de la mano del señor secretario de planeación. Es decir, nos hemos preparado para hacer las cosas legalmente, convenencialmente y fundamentalmente a nivel del protocolo de salud, garantizarle la vida a las personas que trabajan con nosotros y especialmente a nuestros compañeros de Cabildo. En ese orden día hemos trabajado, William, y estamos organizando las sesiones del periodo ordinario del mes de mayo. Bueno, concejal, a medida que usted me describía cómo se han organizado para adelantar este periodo de sesiones ordinarias, describió usted que, bueno, los concejales allí en la parte del recinto y 10 personas más podrían estar. ¿Quiénes podrían ser esas 10 personas que estarían en el segundo piso? 10 personas en el primer piso se componen de 9 concejales y el señor secretario. Son 10 personas. Y en la parte superior del recinto, en el segundo piso, están 6 concejales en donde se les hizo la adaptación de sus micrófonos, de sus sillas, en donde hay una consola principalmente digital para poderse comunicar con la consola del recinto, que es la que guarda todo lo relacionado con las grabaciones y los debates. Y de los 6 concejales queda un grupo de 3 personas que se componen de los secretarios y de los funcionarios que son, menester, su presencia en el recinto para el debate del plan de desarrollo a partir del día lunes o martes cuando los ponen, si lo quieran. De esa forma está organizado el Consejo Municipal. El señor Hélder Comariza, que es el oficial mayor o la persona encargada del sonido, funcionario, compañero de trabajo, él tiene un cubículo especial en donde opera y en donde ningún concejal interrumpe su labor o fundamentalmente en donde no va a ser un compañero que viole los dos metros de distancia en uno y otro. De esa manera el Consejo Municipal se ha organizado, la unidad de salud, el señor director Cabrera, el doctor Cuervo, han estado muy pendientes con sus funcionarios para vigilar y poner en práctica el protocolo de bioseguridad que nosotros mismos hemos diseñado y pues para darle tranquilidad al pueblo araucano y sobre todo nosotros tener una tranquilidad legal de que estamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo se le está garantizando la participación a la comunidad en cuanto al tema de la difusión de lo que allí se debate, concejal? Bueno, William, el Consejo Municipal hemos planificado que como las sesiones de plenar y de comisión se componen de cinco concejales, hemos querido manifestar junto con el secretario de Planeación que vamos a escuchar a las comunidades porque ya se socializó en los meses anteriores con todas y cada una de las comunidades, los ediles, los presidentes, las personas de las veredas, se acudió a las cinco veredas, a los cinco corregimientos, el señor alcalde se ha reunido con el Consejo Territorial, se ha reunido con los gremios, en fin, todos estos tres meses anteriores a mayo se ha venido planificando el Plan de Desarrollo. Pero el Consejo Municipal tiene que buscar la manera como acercar y como darle cumplimiento especialmente a las personas cabezas visibles de la comunidad. La señora le manifestaba anteriormente que en los días martes y miércoles los ponentes organizarán para sentarse con los ediles o con un representante de los ediles, con un representante de los presidentes, que muy posiblemente sea la persona que vaya a transmitir coordinadamente las necesidades que ellos así hayan considerado a través de su comunidad. Quisiéramos escucharlos a todos los presidentes y los ediles, pero no se nos dan las condiciones legales ni las condiciones de salubridad para nosotros poder romper prácticamente el protocolo de seguridad y hacerlos partícipes del recinto como tal. Eso sería gravísimo para la vida jurídica del Plan de Desarrollo y fundamentalmente para la vida jurídica de los concejales. Por eso hemos querido que se haga en los días de la semana que viene organizadamente cuando los concejales ponente así lo decidan y cuando el secretario de Planeación, cabeza de la administración para estos debates, así lo considere. Tenga la plena seguridad que hemos organizado las cosas para que la comunidad no se quede por fuera de la discusión del Plan de Desarrollo. Aparte de eso, se está transmitiendo por la página de la Alcaldía y virtualmente en donde también se están tomando las recepciones por parte de la administración de las personas y de las agremiaciones que por allí se manifiesten. Bueno, concejal, otra de las inquietudes que surgen es sobre, bueno, ya respondía a la metodología de la participación de la comunidad en cuanto a los debates del Plan de Desarrollo. Pasando también a otro tema, y eso tiene que ver con la dinámica de nuestro municipio, con las políticas que se han venido dando por parte del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para atender la emergencia sanitaria nacional, esto por el tema de la pandemia, el COVID-19. Desde el Consejo de Arauca, ¿qué inquietudes o planteamientos podrían surgir tanto de ti como presidente como de los otros concejales para brindar una atención en cuanto a las ayudas humanitarias? Porque es que hemos visto en diferentes comunidades la protesta recurrente que cierran calles, cierran vías, porque pareciera que se ha dejado de atender a algunos sectores. ¿Qué decir frente a esto, concejal, para dar también una respuesta a esa comunidad que tanto requiere como familias vulnerables ese apoyo de las administraciones? Bueno, William, individualmente los concejales son unas personas muy escasas de recursos para poder participar cada quien a llevarle mercados a la comunidad de mil amores. Nosotros quisiéramos, aparte de eso, hasta finalizar mayo la administración nos pagaría las sesiones que estamos terminando. Le cuento que un concejal no gana más de 1.200.000 mensuales, de 1.100.000, cuando mucho con lo que cuenta. Y si nos pagaran mensualmente fuera por lo menos apreciativo un poquito más para nosotros, pero nos pagan cada tres meses, que es el periodo de sesiones que tenemos. Colectivamente el Consejo ha estado muy pendiente con el señor alcalde de que las cosas se hagan bien. En vista de todos los problemas que ha tenido la administración departamental, el señor alcalde ha sido muy cuidadoso en poder hacer la parte contractual de las ayudas humanitarias o de las ayudas para esta escasez en cuestión de lo de la pandemia. Ha podido llevar en los términos establecidos por la norma el contrato para poder dar los mercados o las ayudas humanitarias. A partir del día diantier, es decir, del día lunes, si no me equivoco, el día martes el señor alcalde comenzó ya todas las noches con sus personas acompañantes a repartir en la comunidad los mercados que la administración municipal se había comprometido a dar. Un número de 3.000 y tantos mercados, un contrato de 212 millones de pesos, si mal no me equivoco. Es decir, la administración ha hecho las cosas bien. Lo que hay que considerar también y la comunidad tiene que darse cuenta es que hay muchísimas familias que no van a poder ser ayudadas porque el presupuesto del municipio de Arauca no da para eso. La nación a nosotros nos ha dejado olvidados en esos trámites. El presidente todavía no ha oficiado directamente las ayudas humanitarias para Arauca, por lo menos físicamente no lo hemos visto. Aunque el señor gobernador hizo un contrato que ya se repartió en los municipios, fue muy poca la familia, fueron 3.000 familias, si mal no me equivoco, que se ayudaron en el municipio de Arauca, con lo que el señor gobernador participó para las personas o para las familias necesitadas en estos tiempos de pandemia. Pero nosotros organizadamente queremos sacar rápido el plan de desarrollo legal y estructuralmente para que el señor alcalde, una vez se armonice el mismo, pueda hacer las inversiones para estas necesidades que emanan de la pandemia del COVID-19. Eso le va a poder dar el alcalde libertad para poder contratar, para poder organizar todo lo que tenga que ver con la mitigación de esta pandemia y la oportunidad de que las personas tengan como mínimo una ayuda en relación a un mercado o qué sé yo. Eso sí, el Consejo Municipal ha sido responsable. Por eso el día de ayer nombramos ponente, por eso organizamos legalmente las sesiones virtuales para que ese plan de desarrollo no se vaya a caer y fundamentalmente queremos hacerlo en el menor tiempo posible para que el señor alcalde, una vez termine en mayo el Consejo con la armonización, que muy posiblemente lo presenten para después del 20 el proyecto de armonización, pueda el señor alcalde contratar o hacer efectivo las ayudas que emanen de su administración una vez el plan de desarrollo esté aprobado, Willy. Individualmente es casi que imposible. Los concejales, cada quien ha podido, con lo poquito que ha tenido, ayudar a un amigo, ayudar a una familia, ayudar a un necesitado, pero de que el concejal saque uno, dos, tres millones de pesos para repartir, nosotros no tenemos esa capacidad económica. Por lo menos un diputado se gana seis millones de pesos y ellos tendrán en su leal saber y entender, o tal vez menos puedan ganar, pero tienen un poquito más de solvencia. Pero el concejal es una persona prácticamente pre-pobre en términos coloquiales, William, para nosotros poder hacer una intervención individual en lo relacionado con las ayudas como tal. Presidente, ¿cómo está la voluntad, disposición de todos los concejales en aras de darle una aprobación rápida al plan de desarrollo y ya ver un dinamismo que se muevan los proyectos que tanto necesita el municipio de Arauca? William, el acompañamiento del consejo hacia la aprobación del plan de desarrollo y la discusión y el control de la legalidad del mismo para que las cosas lleguen a feliz término es total, es rotundo. Los concejales tienen la intención y fundamentalmente lo vamos a hacer en los términos establecidos por la norma, en el menor término posible. Aspiramos, vuelvo y le repito, como en un principio usted y yo exponíamos, la comunidad tiene que tener su participación y junto con la administración les vamos a garantizar a los gremios a través de sus representantes y a los ediles y a los presidentes fundamentalmente de que participen en el debate fundamental de primera comisión, perdón, de comisión de plan de desarrollo que es la segunda con respecto a la aprobación del mismo mencionado plan de desarrollo. Presidente del consejo municipal de Arauca, Camilo Leonardo Tobar, muchas gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Un mensaje final que quiere dejar a nuestros oyentes. William, que tengan paciencia fundamentalmente a las personas, que muy posiblemente los brazos de la administración no van a llegar a todas las casas, que nosotros somos conocedores que hay muchas familias, William, que están en los barrios centrales donde la administración a veces no ha podido pasar o muchas veces no es que no haya querido pasar, sino que es que no hay los recursos y se prevé las comunas o las personas que están en los asentamientos humanos en donde se ve mayormente la necesidad. Que le tengan paciencia a la administración y que por favor que se den cuenta que el municipio de Arauca no es un municipio pudiente y económicamente rozagante para poder mitigar todas las necesidades. Nosotros sabemos que hay mucha burra en Arauca, nosotros sabemos que es difícil en este momento la comunidad poder soportar una cuarentena con más de un mes que ya llevamos, vamos a cumplir dos meses en ellos y que por lo tanto sé que el señor alcalde ha querido hacer las cosas de la mejor manera. Ya mucha comunidad ha sido beneficiada por parte de la gobernación y ahorita con los mercados que el señor alcalde a través de la administración va a entregar, pues aspiramos que muchas personas puedan mitigar una semana o no sé cuántos días la hambruna y la necesidad que se presente en Arauca. Que tenga la plena seguridad que el consejo está haciendo las cosas rápido para que el señor alcalde pueda tener el plan de desarrollo y pueda ejecutar en el menor término posible las inversiones que se quieran hacer para mitigar esta pandemia o estas necesidades que se presentan en nuestro municipio. Y a usted, William, agradecerle por estar siempre pendiente del consejo a la Casa Radio Mediano 70 que ha sido tan amable y tan buena con nosotros y especialmente conmigo. Un cariño especial para ustedes y un feliz día, William. Gracias por tenernos en cuenta en este medio tan importante para los araucanos de comunicación.